No cabe duda, soy todo un triunfador. Yo quiero ser un triunfador de la vida y del amor. No cabe duda que hoy será un día espectacular. Gordo, no sabes la última de los del frente. ¡Bravo! 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 Silencio, silencio. Silencio, silencio. Antes que nada, quiero agradecer la presencia de todos ustedes aquí. ¡Bravo! 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 Para Tito y para mí es un día muy especial. ¡Bravo, Tito! Estamos aquí reunidos para colocar la primera piedra de lo que será la mejor empresa de transporte público del país. ¡Palmas! 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 ¡Esto! Le deseo la palabra a mi socio. ¡Esa palma! ¿Dónde está esa palma? ¡Esa palma! Bueno, señoras y señores, yo cuando era niño tenía un sueño. Soñaba que un día me convertiría en un gran presidente de la república. Y ahora, viendo este paradero, siento que mi sueño está cada vez más cerca. ¿Y qué tiene que ver una cosa con la otra? Yo me entiendo, yo me entiendo, yo me entiendo. Ya, bueno, bueno. Y de esta manera inauguramos el primer paradero oficial de la empresa de transporte público, ¡Petito! ¡Por Petito! ¡Buenos, por favor, sí! ¡A mí se dice! ¡Qué! ¡Y uno, y dos, y tres, dos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Bravo! ¡Bien fina! ¡Qué un champán tan fino! ¿Hijo? Madre, madre. ¡Qué emocionante! ¡Sí! Felicitaciones. Me da gusto ver que al fin tomas algo en serio. ¡Bravo, bravo, bravo! Repito, Tito, estoy segura que van a tener mucho éxito en esa nueva empresa. ¡Bravo, bravo! Por supuesto que van a tener mucho éxito. A propósito, Charito, querida. De todos en la casa, eres la única que no busca trabajo. Ponte las pilas, mamita, porque ya nos estamos cansando de mantenerte. Ajá, y gracias a ustedes ya no vamos a tener que caminar hasta supermercados. ¡Gipip, va! ¡Por la empresa, por la empresa! ¡Gipip, hipip, hipipi! ¡Bravo! ¡Gip, hip, hip, hip! ¡Bravo! ¡Gip, hip, hip, hip! ¡Bravo! Oigan, oigan, les doy cinco segundos para que saquen ese letrero de ahí. ¿No me escucharon? Quiero que saquen ese letrero de ahí. ¿Y quién eres tú para que hagamos lo que a ti te da la gana? Les permití que tengan una casa horrorosa a medio construir frente a la mía. Luego, que pongan su mugrosa o de bucha. Pero ahora, no voy a permitir que conviertan este lugar en un paralelo de vicros. ¡Así se habla, mi amor! ¡Oh, no! Yo no lo aguanto más. Ahora le hago la esquina mal partida. ¡No, no, no! ¡No, no, no! Familia, dejen que Tito y yo solucionemos este inconveniente. ¿No me escucharon? O quitan ese letrero de ahí, o llamo a serenazgo. Dime una cosa, Miguel Ignacio. ¿Tu esposa sabe que estuviste con Liliana en la playa? No sé de qué hablas. Te vimos en la playa. Y también vimos cómo te tapabas la cara con la tabla para que no te reconociéramos. ¿Ah? Sí. Así que, Nacho, Nacho, deja de molestar o abrimos la bocota. Un día de estos, un día de estos, me voy a cobrar todo, todo. Anda nomás, Miguel Nacho. Anda nomás. Familia, todo solucionado. ¡Bendito, bendito, 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 bendito! Me la van a pagar Esos miserables me las van a pagar Gordo, 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 gordo Cuéntame, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No pude mojar Simplemente no pude ¿Pero qué hablaste con Pepe? ¿Qué te dijo? ¿Qué pasó? ¿En qué quedaron? ¿Qué me dijo? Tienen los papeles en regla El municipio les dio permiso para poner ese paradero Por Dios ¿Y ahora qué vamos a hacer con esa gente de enfrente? No lo soporto Quiero que se larguen Quiero que se larguen ya No sé qué voy a hacer ¡Alta, alta, alta!